Desde el inicio de la invasión militar rusa a Ucrania el pasado 24 de febrero, decenas de miles de ciudadanos rusos han demandado el no a la guerra. Pero la respuesta del Kremlin ha sido miles de detenciones, leyes represivas y censura de prensa. El día que Vladimir Putin anunció la agresión militar contra Ucrania, miles de personas se convocaron en las redes sociales para protestar pacíficamente en más de 50 ciudades rusas. Entre los manifestantes a favor de la paz se encontraba Vyacheslav Dornikov, periodista del medio independiente ruso The Bell. Ante la intensificación de las protestas y la condena internacional, el parlamento ruso aprobó el 4 de marzo una ley para bloquear medios extranjeros, redes sociales y castigar con hasta 15 años de cárcel la propagación de noticias falsas sobre la guerra, como una medida de control y persecución contra medios de comunicación, periodistas y ciudadanos críticos. Piacheslav se exilió en Georgia, país vecino de Rusia y uno de los principales destinos de periodistas y activistas que huyen de la represión del Kremlin. Irina Pankatrova ha trabajado durante los últimos 10 años como periodista de investigación en Rusia. Tras la aprobación de la ley de noticias falsas, también decidió exiliarse en Georgia. Normalmente hago algunas investigaciones sobre la economía, sobre el dinero, sobre los amigos de Vladimir Putin y así. Había muchos riesgos, pero cuando la guerra comenzó, entendí que es el nivel más alto de riesgo. entendí que podría ser arrestada en cualquier momento. Desde el inicio de la guerra, más de 16.000 personas han sido detenidas por las autoridades rusas por participar de protestas no autorizadas y propagar noticias falsas, incluyendo seis periodistas de acuerdo a las Organizaciones de Derechos Humanos, OVD Info y Reporteros Sin Fronteras. El 13 de abril, fueron detenidos los periodistas rusos Mikhail Afanashev y Sergey Mikhailov por informar sobre la guerra en Ucrania. El derecho a la libertad de expresión ha sido limitado desde hace más de una década. Había muchos problemas todo el tiempo. Había trabajado en la biblioteca y en un momento, la gente sobre los que hice investigación, Kualchuk, se convirtió en la biblioteca y se convirtió en la biblioteca y se convirtió en la biblioteca. A finales de 2020, el gobierno ruso amplió la Ley de Agentes Extranjeros, la cual ha usado como justificación para cerrar y multar a medios de comunicación independientes, como la Radio Eco de Moscú y el diario No Vaya Gaceta. Una reciente investigación realizada por Irina para The Bell expone el funcionamiento de la maquinaria de propaganda del Kremlin, que a través de las redes sociales pretende imponer su narrativa sobre la guerra en Ucrania. Telegram es una gran red social porque no es un blog. El gobierno ha gastado mucho dinero para hacer algunas grupos que van a mostrar a la gente que la guerra es muy buena. Y también han gastado mucho dinero para TikTok. A cinco meses del inicio de la operación militar rusa en Ucrania, los ciudadanos rusos ya no pueden manifestarse libremente para exigir el fin de la guerra. No hay ningún proceso en las redes sociales. Es como una persona va a la calle y muestra la guerra. No hay ningún proceso en las redes sociales. 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 Entonces lo podemos ver con otras redes sociales.